...fue lo que consideramos el arranque oficial para la era de los vikingos. Pero ¿quiénes eran estos vikingos? Ellos así se llamaban, se llamaban vikingos a sí mismos, los habitantes de la bahía, los habitantes de los fiordos, en las poblaciones escandinavas de Noruega, Suecia y Dinamarca. Los germanos le llamaban hombres de Fresno, los francos le llamaban normandos, los hombres del norte, los ingleses daneses, daneses o paganos, los irlandeses, los habitantes del país de los mil lagos, los musulmanes occidentales le llamaban mayus, mayus más o menos venía a significar, bárbaros infieles, y los musulmanes orientales, le llamaban los hombres del mar del Báltico, y también los esclavos les conocían, le llamaban rus, remeros, ese nombre daría sentido a toda una nación, los rusos, pero ellos se llamaban vikingos a sí mismos. Vamos a ubicarles en el contexto geográfico europeo. Como os he dicho, debemos buscar la zona de Escandinavia, la Escandinavia. Una unidad de lengua y creencias hacen nacer a los vikingos, ya eran conocidos en tiempos de los romanos, por aquellas magníficas naves arqueadas en proa y popa. Los vikingos eran en origen comerciantes, agricultores, y también salteadores. En los siglos V y VI, se vivió una época feliz, donde germinó una cultura floreciente, donde los druidas celtas les enseñaban los caracteres rúnicos, y donde la sobrepoblación empezaba a ser un peligro. En el siglo VIII, a mediados de ese siglo VIII, los vikingos deciden tomar una actitud, la de la exploración, la del viaje, la del saqueo. Deben buscar nuevas fronteras. Calculan los historiadores, que a mediados de ese siglo VIII, la población de los vikingos ascendía a más de un millón de personas, para aquellos territorios congelados en el invierno, y con la escasez consiguiente, era demasiada población. Debían volar, mejor dicho, debían navegar. Eso lo consiguieron, gracias, a la versatilidad, a la agilidad de sus grandes naves, los dracar, llamados así por el mascarón de la proa, cuya imagen representaba la de un dragón. Los barcos del dragón. Unas naves construidas con madera de encina, cuyos remos eran de madera de pino. A bordo de esos barcos, los vikingos surcarían los mares, y durante más de tres siglos, azotaron a las diversas poblaciones, con las que se encontraron. Leemos las crónicas anglosajonas. Nos hablan de las primeras incursiones vikingas, en el año 785. Aunque el mejor asalto, el más grande asalto, fue el de Lindisfarne, ese 8 de junio del 793. Es la fecha, que se considera como el inicio de la era vikinga. Una era vikinga que duraría más o menos hasta el 1066. Con las batallas de Stamford Bridge y Hanstein, terminaría la dominación vikinga. Aunque quedarían residuos, quedarían grupos asentados en diversos territorios europeos. Los vikingos eran extraños, eran fanáticos, aguerridos, valientes hasta la temeridad. Hablemos de sus ataques. Hablemos de su forma de controlar, el espacio que pretendían dominar. En principio, los vikingos suecos, fijaron su mirada, en el oriente. Los eslavos se encontrarían con ellos. Comerciarían con ellos, sufrirían sus asaltos. Aquellos rus, aquellos remeros, pronto harían estupendas incursiones por todo el mundo eslavo. Los noruegos, se fijaron en las islas británicas, Irlanda, posteriormente Islandia. Los daneses, optaron por la zona norte de Francia. Hasta que consiguieron imperar un ducado, el ducado de la Normandía, el territorio de los hombres del norte. Inumerables mitos, a mediados de este siglo del IX, asientan por primera vez una invernada, en territorio británico. Y comienzan a exigir tributo, a los reyes locales. Estos poco pueden hacer, ante el ímpetu guerrero de los vikingos. Los barcos eran formidables. Hacían incursiones, remontando los ríos. La escasaquilla de los drácar, si se lo permitía. Podían remontar ríos, a favor o contra corriente. Podían desembarcar en las playas. Hacían lo que querían a su antojo. Los barcos eran pequeños y muy manejables. Barcos donde la vida a bordo no era nada cómoda. No existían ni los camarotes ni las bodegas. El vikingo vivía al aire libre. Dormía al aire libre. Comía al aire libre. Las tripulaciones costaban de 40 o 50 hombres, aunque hemos tenido constancia de barcos más grandes, donde había 35 bares de remos. Se agrupaban, como manadas de lobos, en grupos de 3 o 5 barcos, y en las incursiones más potentes se llegó a contabilizar hasta 300. ¿Os imagináis el signo del cuervo surcando los mares del Atlántico? Eran temibles. Se ha dicho que los vikingos utilizaban cascos con cuernos, nada más lejos de la realidad. Si hemos averiguado que algún jefe guerrero, algún rey, llegó a utilizar un casco con cuernos en algún ceremonial, en alguna batalla, pero nada más. Los guerreros utilizaban cascos cónicos de piel o de metal, con una protección nasal. Cota de malla, los más ricos, chaqueta de piel, los más, y sus armas, sus armas invencibles, las hachas de guerra. Aunque habían entrado en desuso, los vikingos las volvieron a poner de moda. Hachas cuya longitud era de más de metro y medio. Espadas de doble filo, consagradas a su dios de la guerra, a su dios del orden marcial, Tyr. Arcos. Arcos que cuenta la leyenda. Su cuerda era de... pelo de mujer. Decían que era lo mejor para disparar las certeras flechas. También lanzaban piedras, lanzaban saetas, jabalinas. Nada les impedía el avance. En el arte militar, se recuerda a los vikingos por aquellas murallas de escudos. Los vikingos avanzaban en tierra, con paso firme, muy decidido. Los mejores guerreros juntaban sus grandes escudos, iniciaban una fila recta, avanzando, mientras que por detrás, tropas auxiliares lanzaban jabalinas, piedras, todo lo que se ponía a su alcance. El destrozo en el enemigo era más que considerable. Y así fueron devastando, pero también explorando. Pronto, después de haber arrasado el norte de Francia y las islas británicas, se fijaron en Irlanda. Y hasta la bella isla verde, la bella isla esmeralda, llegaron. Aquella que no habían podido dominar los romanos, fue dominada en buena parte por los vikingos, donde fundaron Dublín. Algunos irlandeses escaparon, y escaparon rumbo a Islandia. Y los vikingos también fueron rumbo a Islandia, donde lograron un asentamiento de más de 20.000 personas. En el año 982, un rey local, en claro desacuerdo con las normas imperantes en Islandia, flota unos cuantos barcos, y se dirige hacia lo que se conoce hoy como Groenlandia, Erick el Rojo, Erick el Rojo. Año 982, Groenland, la tierra verde. Diez años más tarde, su hijo Ilg, llegaría a la península del Labrador, y a Terranova, donde se enfrenta por primera vez a los amerindios, a los que llama hombres feos. Aquellos vikingos tan salvajes llamando hombres feos a los amerindios. Es el descubrimiento oficial de América, año 992. 500 años más tarde, Cristóbal Colón, le habitó la decredibilidad a lo que ya habían tocado los vikingos. Pero también hicieron incursiones por el Mediterráneo. Intentaron cuatro invasiones en Galicia. Desde el 846 al 1038, las costas gallegas sufrieron el ataque, el empuje, el brío de los vikingos. La ría de Arosa podía contar muchas historias. Los gallegos, desde su rey Ramiro I, combatieron muy bien. Surcaron las aguas del Guadalquivir, llegaron a Sevilla, donde la tomaron por unas horas. Los musulmanes les combatieron bien. Y surcaron el Mediterráneo, tocando puntos como Ibiza, como Sicilia. Llegaron a Constantinopla. En la catedral de Santa Sofía, se puede ver una inscripción del siglo IX, donde se dice, Godric estuvo aquí. Un turista del siglo IX, con forma de vikingo. Eran insaciables, querían conseguir botín a toda costa. Pero también tenían una vida religiosa, una vida interior, una vida extraña. En el panteón religioso de los vikingos, en lo más alto, se encontraba Odín, el padre de todos los dioses. El dios de un solo ojo. El otro lo había accedido, lo había perdido, a cambio de beber en el pozo de la sabiduría. Odín lo dominaba todo, gracias a sus dos cuervos. Los cuervos eran los ojos y los oídos de Odín. Este, cada mañana los lanzaba al aire, y al cabo del tiempo, volvían con las noticias de los humanos. Odín no comía, pero sí en cambio, ofrecía las vituallas, las viandas, que le ofrecían sus siervos, a sus dos lobos más queridos. Aquellos que estaban postrados a los pies de Odín. A los pies del dios más poderoso. Odín tenía un hijo. Un hijo adorado por los vikingos. Thor, el dios del trueno. A Thor se le negaba el privilegio de vivir en el Asgard, porque cada vez que pisaba, los truenos se apoderaban de Asgard. Vivía en un palacio cercano, un inmenso palacio cercano. Dios odiaba al país de los gigantes, los enemigos acérrimos de los dioses vikingos. Contaba con su martillo, que era lanzado a forma y manera de boomerang, con su guante mágico, que le permitía recibir el impacto del martillo. También tenía su famoso cinturón de poder. Cuando éste se lo ceñía, el poder de Thor se aumentaba por momentos. Pero había otros dioses. Estaba Freyr, a lomos de su jabalí de oro. Freyr era un dios muy querido por los vikingos. Era el dios del país imaginario, el dios del país invisible, el dios de los duendes, las hadas, los elfos, pero también era el dios del clima benigno. Cuando había clima benigno en la Escandinavia, todos se lo achacaban a Freyr. Estaba Tyr, el dios de la guerra, el dios del orden marcial, aquel al que encomendaban sus almas los vikingos antes de entrar en combate, cuyas espadas eran grabadas con el nombre Tyr. Veldr, uno de los hijos favoritos de Odín. Veldr, decían los vikingos, que era el llamado a suceder a Odín, después del Ragnarok, después del juicio final, después del último día. Asgard era un país extraño, el país de los dioses. Los vikingos creían que los nueve mundos conocidos estaban entre las ramas de un gran fresno universal, el fresno del equilibrio universal, porque debéis saber que al principio fue el caos, pero en medio de ese caos hubo una grieta. Y en esa grieta hubo dos países. Uno lleno de hielos y de arroyos, y de oscuridad, absoluta oscuridad. Y otro lleno de luminosidad, de calor, de buen refugio. Y allí un gigante con su espada de fuego, blandiéndola, lanzaba llamaradas contra los bloques de hielo del país de la oscuridad. Y cada llamarada, cada chispa, provocó un mundo, y así fueron nueve. Y en las raíces del fresno universal había tres. En una de ellas, la central, había una serpiente, Nimrog. Nimrog estaba rollendo constantemente las raíces del fresno. Ella y sus crías sabían perfectamente que algún día conseguirían que la raíz cediera, y así el fresno caería, provocando el Ragnarok. En otra de las raíces se encontraba Asgard, el país de los dioses. En ese país, Odín tenía varios palacios. Basquil, allá donde estaba el trono imperial de Odín. También estaba el Valhalla, donde iban los mejores guerreros. Dentro del Valhalla, un inmenso bosque, cuyos árboles tenían hojas rojas de oro. Y Glansheim, donde se reunían todos los dioses, a esperar el día final. El día en el que todos los dioses vikingos se enfrentarían a las fuerzas del mal, a las fuerzas de los gigantes encabezadas por Loki. Y ese día, algún día, tendría que suceder. Hindal, el guardián del puente del Alcoiris que va hacia Asgard, protector de los dioses, sería el encargado de avisar cuando sucedería ese Ragnarok. El día que sucediera, todos morirían. Dioses, humanos, bestias, seres malignos, todos acabarían. pensando muchos que Bélder, el elegido de Odín, el favorito de Odín, el dios de la belleza, el dios de la luz, el dios de la verdad, resucitaría después de la gran batalla para entregar a la humanidad, para entregar a la tierra, momentos de luz, momentos de verdad, momentos donde los supervivientes serían felices. Los vikingos creían en su fatalidad, creían que su único motivo de existencia en la tierra era luchar hasta el final, sabiendo que el final era la muerte. Pero cuando un vikingo moría, empuñando su espada, estaba tranquilo, sabía que Freya, la gran diosa, la jefa, guerrera de las Valkirias, bajaría, cabalgando su caballo, al campo de batalla. Las Valkirias tomarían las almas de los mejores guerreros vikingos y las elevarían hasta el Valhalla. Allí grandes festines con hidromiel y estupendas comidas, esperando el Ragnarok, esperando el día de la batalla final. Las Valkirias eran hermosas doncellas. Eran conscientes de la misión. No podían elegir a cualquiera, solo debían ser elegidos los valerosos. Ellos combaterían al lado de sus dioses. Ellos eran los elegidos para morir una vez más. Había otras salas en el Grashheim, salas donde vivían los vikingos no combatientes, ancianos, mujeres, niños. También esperaban el final de alguna manera. Odín era el gran conocedor de los caracteres rúnicos. Runa en antiguo germano significa misterio, enigma. Y Odín conocía esos caracteres. Vélder también los conocía. Los druidas transmitieron esos conocimientos a los vikingos. Eran tiempos donde la aventura era lo que primaba, los deseos, el afán de exploración. Los vikingos asolaron Europa durante más de tres siglos, consiguiendo importantes territorios. Y más o menos la fecha oficial fue la expedición de Harold cuando pidió, cuando pidió a golpe de espada el trono de Inglaterra. Recordamos la batalla de Stamford Bridge en el norte de Inglaterra y la de Hamstein, la famosa batalla de Hamstein contra los normandos. Aquellos arqueros de Hamstein. Los increíbles vikingos descubrieron América, tomaron posesión de Inglaterra, se aliaron en ocasiones con los escoceses, con los galeses, riñeron con los irlandeses, hicieron frente a los francos. Carlomagno tuvo que fortificar toda su costa y aún así a la muerte de este con el reino franco muy dividido consiguieron llegar a París y arrasarlo. Los terribles guerreros vikingos. Aquellos festines con su hidromiel y aquellos dracar fastuosos, maravillosos. Era impresionante la visión de un dracar. Su mascarón de proa al mascarón del dragón. Los escudos vikingos a babor y estribor. Y en a bordo 40, 50, 60, 70 hombres determinados a la victoria. Determinados a explorarlo y que noto. Determinados a conseguir sus fines. Y así los vikingos desaparecieron para la historia. Nos queda de ellos sus runas, su huel de hereda, sus sagas nórdicas y la impronta que dieron al carácter europeo. Todos aprendieron a defenderse de los vikingos. Todos de alguna manera desarrollaron una unidad nacional pensando que el enemigo estaba fuera. Los vikingos de alguna manera también contribuyeron a esto que se llama Europa. Y como hoy tenemos el tiempo completo pues vamos a aprovechar para ofrecer un anexo a aquel pasaje de la historia dedicado a los vikingos. Y ya dábamos algunos apuntes sobre determinadas entidades guerreras de los vikingos. Había una extraña, extraña y siniestra, que llamaba poderosamente la atención en cualquier campo de batalla donde se situaran los vikingos. Hablamos de los berseg. Los berseg tan relacionados con la licantropía. Los vikingos creían a pies juntillas en la existencia de hombres lobo y de hombres oso. Eran animales casi idolatrados por los vikingos. Pues había un linaje, una casta que se acercaba muchísimo a lo que los vikingos consideraban licantropía. Y esos eran los berseg. Unos personajes olvidados por la historia, olvidados por su locura. Pero contaban las viejas sagas vikingas que los berseg provenían nada más y nada menos que de la mano de Odín. Odín, el dios padre de todos los dioses. Los berseg serían protegidos de Odín. Su fuerza sobrenatural vendría de la mano de Odín. Pero realmente eran tan fuertes. Y si eran así de fuertes, ¿eso venía del cielo? ¿Eso venía del Valhalla, del Asgard? Pues realmente no. Los berseg efectivamente heredaban esa fortaleza. Había familias enteras. Cuenta una saga que un padre, también berseg, tuvo doce hijos varones. Y los doce eran berseg. Pero, ¿por qué se hicieron tan populares los berseg? Pues sin duda alguna por su fuerza desmedida, por su locura, por su empuje, por su brío en el campo de batalla. Incluso sus propios compañeros recelaban. No querían situarse cerca de un berseg. Antes del combate, en los momentos previos de preparación, los berseg comenzaban a convulsionarse. Se mostraban muy nerviosos. Sus ojos se desorbitaban. Empezaban a estremecerse. Cuenta la historia, cuenta la saga, que si no encontraban pronto a un enemigo, eran capaces de empuñar su hacha de combate o su espada contra sus propios hermanos de sangre. Era tremendo, porque empezaban a morder, a mordisquear sus propios escudos. Empezaban a agitarse. Y cuando veían al enemigo, se lanzaban como posesos hacia él. No esperaban ninguna orden de su rey. No esperaban ninguna indicación de sus líderes. Pegando saltos y profiriendo alaridos se lanzaban sobre el enemigo. Empullaban sus hachas de guerra, sus hachas de combate. Y se abalanzaban sobre los enemigos causando toda la mortandad posible porque no le tenían miedo a la muerte. Decían los británicos en la crónica anglosajona que cuando intentaban herir a un Berset, éste apenas se inmutaba. Era bestial. Los guerreros Berset. Cada jefe vikingo tenía una guardia personal de doce Berset. Era lo habitual, era la tradición. Esos doce Berset le acompañaban. Incluso en alguna saca hemos podido averiguar cómo a bordo de un drácar cuando entraban en combate con un barco enemigo los Berset incluso llegaban a ignorar que estaban sobre el mar y se abalanzaban cuando veían el barco hacia éste como si hubiese tierra por medio ahogándose muchas veces. Hoy en día diversos estudios antropológicos y médicos nos confirman que aquellos linajes Berset estaban afectados por la enfermedad la enfermedad psíquica ciertamente parecían una paranoia eran paranoicos y también algunos estadios de epilepsia de ahí las convulsiones de ahí la espuma que lanzaban antes del combate de ahí que tuvieran que morder un escudo eran simplemente enfermos lo que pasa que aquella época siglo VIII siglo IX siglo X no entendía de epilepsia ni entendía de paranoia simplemente veía que aquellos hombres luchaban hasta el fin porque cuando se lanzaban sobre el campo de batalla era tremendo ver como se despojaban de las armaduras se despojaban de todo y muchas veces incluso hasta se despojaban de sus propias armas para lanzarse a estrangular y matar con sus propias manos al enemigo los Berset muy apreciados por los reyes vikingos y denostados por las sociedades futuras porque hubo un tiempo en el que los vikingos se aferraron al cristianismo y una vez aferrada la nueva fe los nuevos vikingos despreciaron a los Berset les consideraron dementes gente violenta gente que solo buscaba la gresca y fueron aislados socialmente y muchos acabaron olvidados en el bosque quien sabe si volviendo a las antiguas formas de licantropía quien sabe si volviendo a fundirse con sus viejos animales ancestrales los lobos y los osos eran los guerreros Berset y fueron olvidados por la historia pero los vikingos también presentaban otro tipo de hermandad militar no solo de Berset vivía la tribu vikinga hubo vikingos que no quisieron rendir tributo a sus reyes y cuando salían de vikingos porque vikingo es una una palabra que viene a significar hombre del fiordo y ellos cuando decían vamos de vikingos la próxima temporada quería decir que vamos a luchar vamos de rapiña vamos de captura vamos de aventura pues muchos vikingos iban eso de vikingos cuando llegaba la primavera y el verano iban y trabajaban como mercenarios al servicio de cualquier rey incluso a veces luchando contra sus propios hermanos vikingos y aquí destacó la hermandad militar de los yun viking los yun viking gente muy adiestrada dicen que los mejores combatientes los mejores guerreros vikingos estos luchaban al servicio de cualquier rey pagados por cualquier bolsa de oro los yun viking llegaron a cantonarse en campamentos admitían hombres entre los 18 y los 50 años y solo querían a los mejores establecían pactos de sangre una hermandad rígida recursora de las hermandades militares los yun viking aunque si es cierto que eran los mejores también hay que decir que en todas las campañas en las que participaron nunca consiguieron la victoria porque sería no lo sabemos posiblemente por la debilidad de los reyes que les contrataban ya que un rey si tiene que contratar mercenarios es porque el ejército no da mucho más de sí aún así sí debemos establecer que el punto álgido para los yun viking se estableció en el siglo X ese fue el punto de fulgor de los yun viking que como otros desaparecieron siempre en las páginas de la historia pero ahí quedan esas hermandades militares pioneras del siglo X los yun viking y aquellos hombres alocados los berser los hombres lobo vikingos y lobo vikingos lobo vikingos Gracias.